La gobernación avanza con la implementación del consultorio Rosa de Intuloa y Candelaria. La Policía Nacional lo único que puede decir en ese sentido es que viene realizando los controles de manera permanente sobre este corredor vial. Ya son más de cuatro toneladas de droga que se ha venido incautando. Pero precisamente en este corredor vial es donde más se incauta droga, donde también se vienen realizando diferentes incautaciones de armas, se han venido dando también capturas. No hay una información puntual que nos determine sobre esta situación con este tipo de vehículos. Lo que sí podemos decir es que este corredor vial, pues desde luego por su ubicación estratégica es utilizada para el transporte de alucinógenos, para el transporte de armas de fuego. Y esto se viene dando no solamente en el departamento del Valle, por los corredores viales del país seguramente es por donde se movilizan los delincuentes, por donde se movilizan las armas, por supuesto la droga y por eso es que se vienen dando resultados, incautaciones, capturas y en este sentido estamos trabajando. Pero puntualmente sobre esta problemática que se hace referencia, desconocemos su origen, desconocemos la fuente. Sin embargo vamos a hacer las valoraciones del caso para generar una estrategia de ser necesario. Coronel, ¿qué hay respecto al tema de las bandas de la Inmaculada y la Cruz que en los últimos días en la Inmaculada se hizo en las capturas? Fueron 22 capturas que se realizaron de estas dos estructuras en el marco de allanamientos y registros. Gracias a estas capturas se logró afectar la estructura de la Inmaculada, la estructura de la Cruz. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, están vinculados con algunos homicidios que se vienen sucediendo acá en el municipio de Tuluá y dado a que la mayoría de ellos también presentan un amplio prontuario, le fue dada la medida de aseguramiento intramural. De esta manera seguiremos atacando los expendios, también seguiremos trabajando en la judicialización y afectación a estas estructuras. Coronel, sin embargo, con esos resultados quedan algunos direccionamientos por parte de la misma gobernadora del Valle, como también crear comités de seguridad diarios en el municipio. Sí, la idea es seguir generando los comités de vida, que son unos escenarios de articulación de todas las instituciones que tienen el compromiso de velar por la seguridad y especialmente por la vida y la integridad de las personas, donde diariamente se van a evaluar, se va a generar una microgerencia y conforme a ello se van a replantear y a generar nuevas estrategias conforme a cómo se vaya dinamizando la problemática. ¿Cuál es el aumento de homicidios en varios municipios del Valle del Cauca? El Departamento del Valle ha venido presentando una situación inusual que se deriva de la confrontación interna de las mismas estructuras que venían delinquiendo. En la medida en que las mismas estructuras entran en confrontación por el reacomodamiento precisamente, que se da el resultado de las capturas de sus cabecillas y de la afectación a las estructuras, esto genera un reacomodamiento, una disputa dentro de las mismas estructuras y también han surgido algunos actores criminales nuevos que se han venido identificando y ya se vienen trabajando. ¿Van más que llegan de otras regiones del país, como por ejemplo el eje cafetero? No, realmente acá en el Departamento del Valle tenemos una problemática local para cada municipio, no hay digamos una interrelación sobre la problemática de cada municipio y lo que se viene presentando es netamente o local estructuras delincuenciales y que el principal dinamizador es el tráfico local de estupefacientes. ¡Gracias!